¿Qué tal amigos y seguidores de las redes sociales de la plataforma de mi página web www.overvoice.com? Ya saben que si necesitan una voz, ahí me van contactando. Y si necesitan un consejo de algo, también me van contactando, siempre y cuando pueda ayudarles. Entonces, lo que hablamos ahora, hola dos, lo que estamos hablando ahora, como vieron el título, es justamente de cómo puedo hacer un podcast. ¿Qué debe de tener mi podcast? ¿Qué necesito técnicamente para hacer un podcast? Bueno, en primer punto no se dejen intimidar por todo esto. Tal vez le parezca bonito el tema de la imagen de la cámara, el bonito de los dos micrófonos que están acá. Ah, bonito esta acústica, bonito les parece el tema de las esponjas. Pero para hacer hoy en día un podcast no necesitas todo esto. Pues por mi nivel de trabajo, que me dedico a la voz, a la locución comercial, institucional, promocional, entre otras situaciones, me tocó acondicionar esta cabina acústica para poder desarrollar mi trabajo. Pero si fuese el momento que me tocase hacer un podcast, pues yo lo haría con el teléfono. ¿Qué se necesita para hacer un podcast? Pues primero ganas. Sí, lo segundo es tener de qué hablar, de qué vas a hablar, cuál es el tema que quieres tratar. Sí, puede ser salud, puede ser deportes, puede ser noticias, puede ser entretenimiento, puede ser comedia. Sí, el tema de los podcasts es una forma atemporal. Entonces, que funciona a un tiempo determinado y la gente lo escucha, lo ve en su momento. A mí me gusta mucho el tema del podcast porque es audio y con el audio comenzamos a jugar un poquito con los escenarios. Manejamos un poco de ecualización, compresión en el computador y nosotros de ahí vamos dando un color determinado y una ubicación a nuestro talento o a la voz. Podemos fingir que estamos en el espacio como podemos fingir que estamos debajo del agua o que estamos caminando por una hueva en un hospital muñejano donde hay mucho rebote. Entonces, si escucharon, son parte de los efectos de sonido que uno puede darle a la voz en el software. ¿Qué más necesitamos? Ganas, un tema para qué hablar, tema técnico. Tenemos teléfono celular, yo utilizaría el micrófono del audífono, me lo coloco acá, tengo una mano libre para poder actuar y se va a escuchar bien. Ya si no tuvieses, pues graba con el teléfono directo a una distancia de una cuarta, pero eso sí, tienes que grabar en un lugar donde no haya ruido, donde no haya un perrito ladrando, donde no haya un niño corriendo, donde no haya nada, si es que ese no es el escenario. Porque yo puedo hacer un podcast sentado en un parque o, no sé, volando un avión, divirtiéndome en la cancha, puedo hacer un podcast. Y bueno, seguimos aquí con este podcast, este es el tercer podcast de ubicación y otras situaciones. Podemos hacerlo en diversas formas. Claro que es una gran responsabilidad porque hay que manejar temas, hay que manejar conocimientos en lo que se va a hablar, no solamente es hacerlo por hacerlo. También el podcast en temas profesionales te ayuda full con el tema de la naturalidad. Si bien es cierto, hoy en día nos están diciendo a nosotros los locutores, no hables como locutor, quiero una publicidad que sea muy así, dinámica abierta. El podcast te genera la idea de que tú puedes, de esta forma muy natural, conversar con los oyentes y que los oyentes reciban el mensaje de una forma así, muy sincera, muy como eres tú. Entonces, eso es uno de los beneficios del podcast. Listo, ahora tengo el podcast grabado. Necesitas saber parte técnica si quieres producir más el podcast, porque puedes grabarlo de punta a punta sin equivocarte, pero necesitas parte técnica para poder producirlo. Colocar musiquita, darle los colores a la voz tal cual lo escuchaste, algo de diseño para poner una bonita portada. Canales de promoción tenemos el Facebook, tenemos el YouTube, tenemos el Instagram, tenemos el Twitter a un nivel mucho más pequeño. Tenemos el Anchor, tenemos el Spotify, tenemos Apple Podcasts y tenemos Google Podcasts. Luego también podemos hacer un podcast que nos acarree seguidores o por lo menos personas que lleguen a nuestra página web para poderse enterar. Y porque la gente sabrá que no va a poder escuchar ese segmento o esa historia en otro lado si no es en cierta página web. Por ejemplo, vayan y escuchen mi podcast en overvoice.com. Recuerda, querer es poder saber de lo que se va a hablar. A manejar un poquito de diseño para colocar una portada bonita. Si quieres, puedes hacer video podcast que puedes hablar directamente a la cámara, como ya se está haciendo mucho. Encontrar las plataformas lo puedes subir a Facebook, YouTube, Instagram, Twitter poco porque te lo corta. Lo otro que también considerable, por favor, punto de orden. No coloques músicas de tercero porque si no vas a tener tendencia de que te amonesten. Pam, bloque, pum, estás utilizando contenido de tercero y pum, pum, pum y te cierran el canal. Si quieres que hagamos un video, ¿qué parte técnica necesito para realizar un podcast? En la parte de abajo échale comentarios, dale me gusta, dale no me gusta, dale suscribirte. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Súmala a las recomendaciones que yo dije. Tal vez algo me equivoqué, algo faltó. Ya sabes, siempre no somos perfectos, seguimos aprendiendo y nos vemos en la próxima. Gracias.